¿Cómo se hace ese vínculo entre lo que hacemos? ¿Cómo se hace ese vínculo entre lo que hacemos a nivel internacional y la realidad de nuestros países? Entonces, un poco discutir eso, presentar la campaña, presentar un poco algunas ideas sobre lo que pasa en relación internacional en el mundo y por qué este es un momento importante. Y luego ver cómo sigue esta película de la resistencia a las transnacionales en nuestros países y el proceso que tiene que ver con el tratado vinculante que se va a negociar y demás. Y bueno, obviamente la expectativa es pensar con ustedes, dialogar con ustedes sobre qué hacer aquí en Argentina o en el Mercosur. Y no solamente cómo se inserta en la campaña internacional, que es como si fuese una dimensión de la lucha. Pero bueno, es importante que se haga ese vínculo con lo que pasa en el país y no pierde utilidad. Y ahí trae algunas de las cosas que nosotros, como organización brasileña, también estamos haciendo allá para este proceso que se viene. Bueno, el contexto en el cual se desarrolla este proceso no es un contexto que ustedes desconozcan. Es más, es un contexto que los países nuestros lo han sufrido y que tiene que ver con un nuevo momento en la lucha contra... Un nuevo momento de la globalización neoliberal, ¿no es cierto? En un primer momento de construcción de esa arquitectura de la globalización neoliberal y de resistencias a la misma durante, sonantemente la década del 90, pero empezando un poco antes y un poco después, en el cual las transnacionales aprovecharon el fin de la polaridad o del mundo bipolar. Y eso, junto con el unipolarismo, creó un contexto de proclive al avance de las recetas neoliberales, la construcción del consenso, la implementación del consenso de Washington, etcétera, etcétera. Eso, obviamente, generó una serie de resistencias por parte de la población, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales de todo el mundo, pero eso no impidió necesariamente que la implementación y el avance de estas medidas se produjera. Entonces, privatizaciones, toda la desregulación, la apertura indiscriminada, en nuestro caso en Argentina significó un ataque feroz contra la estructura del aparato productivo, y en casi todos los países significó esto mismo, ¿no? Y fueron generándose resistencias, en las cuales son resistencias que no se ponía el acento necesariamente en quien estaba detrás de esa agenda, que en definitiva son los poderes económicos, las transnacionales, las corporaciones internacionales fundamentalmente. Entonces, lo que se produjo en esa primera fase de la resistencia a la globalización neoliberal fue, por un lado, una resistencia sistémica, vinculada aquí en América Latina, a la resistencia a la ALCA, a la resistencia a los acuerdos de comercio, a la resistencia a la OMC, y una resistencia más de carácter sistémico, diría yo, a la globalización neoliberal. Yo siempre me acuerdo cuando me decían, no, los antilobalizaciones, y yo decía, bueno, pero la globalización tal vez no sea mala en sí mismo. Pero el tema era que no es cualquier globalización, era la globalización neoliberal y con todos los efectos que eso tiene. Al mismo tiempo, resistencias puntuales y específicas, como la resistencia a la privatización, la privatización de la educación, de los servicios públicos, que se fueron desarrollando en muchos países. En algunos países se frenaron, en otros países no, pero lo que sí era evidente es que había como dos niveles. En el mundo nosotros teníamos todas las coordinaciones que eran contra la guerra, o contra la OMC, o algunas coordinaciones más globales, más genéricas, y en América Latina fundamentalmente lo que articuló esa resistencia, en un hecho inédito, todo el mundo sabe de esto, fue la campaña continental de lucha contra el arca, ¿no? Como un momento de condensación, ¿no? De las luchas que tenía justamente ese doble carácter, de poder poner todas, una al lado de la otra, diversas resistencias, contra, sobre todo, contra la privatización de la vida, se decía, pero tiene que ver con los servicios públicos, con el acceso a la salud, con la destrucción de los empleos, etcétera, etcétera. Pero canalizada a través de esa oposición más sistémica, la globalización neoliberal, y en nuestro caso concreto, al unilateralismo, al imperialismo, al imperialismo, o anticapitalismo, pero el imperialismo, antiimperialismo americano fundamentalmente, ¿no? Entonces, se empezaron a dar como dos niveles, una lucha más sistémica y una lucha más concreta contra algunos impactos específicos, que fueron como los efectos, ¿no?, de este periodo de apertura y de implementación del Consejo de Washington. Entonces, empezaron a haber resistencias a los proyectos mineros, que son aquellos facilitados, por ejemplo, por la presencia, facilitados por los acuerdos, ¿no?, de inversiones, etcétera, etcétera, y en los cuales las transnacionales intervenían de forma directa, ¿no? Acá nosotros sabemos eso, ¿no? Compras de los servicios públicos privatizados, compras de las empresas petroleras y mineras, y otro tipo de inversiones directas facilitadas por todos estos mecanismos, que, como ustedes saben, son mecanismos que en el caso argentino han pesado mucho, porque son aquellos que después, cuando uno intenta cambiar las reglas, te hacen valer en los tribunales, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos esos dos niveles. A eso hay que agregar, un poco más avanzado en el tiempo, es el surgimiento de los famosos gobiernos progresistas en nuestra región. Eso complejiza mucho más la situación, porque al mismo tiempo que significa la puesta en marcha de un proyecto, en muchos casos, de inclusión social, de frenar, en algún sentido, la avalancha neoliberal, también implica una negociación con algunos elementos de ese escenario neoliberal que ya existía, aquí en Argentina ustedes lo saben, en Brasil también, pero agrega nuevos desafíos y nuevo tipo de respuestas por parte de las organizaciones sociales. Muchas de ellas nuevas, muchas de ellas organizaciones que no fueron parte de las movilizaciones anteriores, pero todavía de una forma desorganizada, desarticulada, pero desarticulada, ¿no? En el caso de Brasil eso es evidente, porque este nuevo modelo de desarrollo con inclusión, o neodesarrollismo, desarrollo social, desarrollismo social, etcétera, etcétera, genera también contradicciones, contradicciones nuevas, producto, no sé, de la expansión de las obras de infraestructura, esa obra de infraestructura todo el mundo se pregunta para qué son, el vínculo con la consolidación, en muchos casos, de una matriz orientada hacia la exportación de productos primarios, el complejo sojero, el complejo sucroalcolero, las petroleras, entonces las obras de infraestructura para construir energía, ¿para qué son? Si son para exportación de hierro solamente, o son para que todo el mundo tenga luz, al mismo tiempo que eso también se da en un proceso distributivo, redistributivo, y lo cual hace que la cosa sea más compleja, pero un elemento más de todo este proceso es la aparición también, recientemente, de un sistema, un mecanismo de financiamiento para el desarrollo propios, que muchas veces acaban operando, o acaban generando impactos similares a los viejos mecanismos de financiamiento, concretamente el BNDES, que ahora nuestro compañero Tomás estudió sobre ese asunto, y la formación también de las famosas translatinas. Entonces, durante estos años, en el caso de Brasil, por ejemplo, tenemos el surgimiento de las transnacionales latinas, o sea que se produce una sumatoria de incorporación fuerte de capitales de afuera con el surgimiento de estas transnacionales en este contexto de neodesarrollismo, desarrollismo social, como lo llaman, con una generación de nuevas contradicciones. Nuevas contradicciones que también aparecen aquí, que también aparecen en el Ecuador, por ejemplo, que es otro de los países que tiene esta...